que tal amigos sean bienvenidos a un anecdotario más de la coturiza y miren nada más que nos acompaña el día de hoy en este episodio josuezi y lalo elizárona muchas gracias por venir gracias por acá muchas gracias que chido tenerlos wey aquí en su humilde set wey si no muy bien muy bonito acá muy humilde muy humilde un placer que es estrenón de josuezi en la coturiza que sea la primera de muchas amigo bienvenido esos lugares donde te inician te inician rara todo es josuezi jesuita guay la bandita también imitando un pantalón imitando una camisa wey a mi me mama el contenido que haces la mezcla de comedia con moda wey pocas veces se ve no se ve y además se imaginaría como algo difícil de lograr que has logrado varias veces creo que es de todas las cosas que haces creo que es de la que más fan soy wey que chido y se te está dando pues una cagada pero dedícate a la no me cabrón nada más lo vi dos minutos y dije a la verga pero no ojalá si fueras en el no 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 ahí pongo también tus one liners sí ahí pongo también tus one liners siempre te he dicho sigue teniendo one liners me recuerdo muy pedos en el huoco que me dijiste me llevaste con tus amigos a que contaron one liners clásico de un mi rey y aparte nadie se cagó de la risa más que tú y me dijiste ya me pedió la vuelta bueno wey salud lo intentaste bro lo intentaste cuídate pídete una cheda y me dijiste continúa con los one liners sí me acuerdo sobre todo de decirte wey sigue haciendo one liners porque luego siento que en ese momento como comediantes cuando llegan los los buitres del éxito que luego al que no les va bien y llegan y te aconsejan mal y dicen así como ok y nada más haces one liners no quieres otra cosa sí wey no lo entiendes estás haciendo bien verga cuando le decían a Ricardo picho Ricardo ya es un musical y es ve como está matando pendejo pues sí wey no mames hubo un tipo que a este wey no le fallaba al open mic wey sí wey que no mames wey si era matón 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 wey y pues todos lo veíamos y viene desde el corajito que te decían wey nada te subes a cantar ah pero todos traen cancion wey sí es una mala y sí y sí mi mente joven sí dobló las manos pues wey wey te da otra cosa sí yo creo que sí estoy siendo muy repetitivo fuiste como ¿cómo se llama síndrome de los increíbles no? ¿cómo se llama el villano? no sí síndrome sí síndrome yo no he visto los increíbles tú viste esa catarsis wey nunca he visto los increíbles es un peliculón wey no no la he visto vale la pena para ver yo soy muy poco de ver películas al chile estoy bien ignorante en otras cosas también pero sobre todo en las películas sí wey luego dice acá un chingo de referencia yo de esa Willy Wonka que estoy diciendo es así la he visto pero dijeron otras días allá abajo wey que yo no tengo ni perra idea yo nada más así es que se tardan en llegar al canal 5 mi hermano va atrasado un poco fui un poco atrasadito tú diges en pie pequeño más barato por 12 es la que traes ahorita 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 más barato por wey ese es un peliculón me manda esa peli ¿cuáles son tus películas favoritas wey? siendo alguien a quien no le gusta tanto ver Es que he visto, te digo, he visto muy pocas, güey. La que he visto más veces es la del infierno, la película mexicana del infierno. Muy buena, güey. Sí, me la he visto como cuatro veces. Y, este, ¿cuál será? Ah, pues apenas, güey, mi morra sí le gustó un chingo y vi la de la ballena, güey, también. Pero me aguito, güey. Como que digo, ah, no está chido, yo quiero ver tele para divertirme. No, de por sí, la ballena es un pinche drama, drama, drama. Sí, güey, desde principio a fin, güey. ¿Así te fuiste así a la verga? Sí, güey, pues sí, güey. Ah, regrésenme a pie pequeño. Dame la cinco, güey, dame la más feliz. Prefiero pie pequeño que pie diabético. Prefiero ver otra vez la de los gusanos gigantes, güey. Esa pinche peli la pasaron. Pero no tienes una peli de niño que dijeras, güey, de niño yo la veía, esta peli, así, cada vez que pasaba. No, güey, siempre fui así. Es que sí, sí fui como que eran ese pedo porque yo nada más veía luchas hasta la fecha. Pero yo no veía otras cosas, ni películas. Ni vi Goku, güey. No, güey, no, güey. ¿Tú sí, güey? Sí, yo sí veía mucho. ¿Me metías más en la cultura pop? Le veía todo, todo, todo. Del cinco sí recuerdo más que le ponía si estaba o la de tiburón o la de las langostas. Sí, güey, la del escierto, ¿no? Sí, güey, la del escierto, ¿no? La de mariscos, no, la película de mariscos. ¡Qué pedo! Se ve que me salió mariscos. Y la arrepentía. Sí, también por el comp todo el tiempo, güey. Es como que tienen fijación con pelis de mariscos, güey. Sí, güey. La del cinco fue una película de mariscos. También pasaban un vergazo, eran como gremlins, pero redondos así. Ah, sí, cierto. La de los morrillos que jugaban bass. ¿Cómo se llamaba esa? Ah, sí, este, los chicos del... Sí. Los chicos del... Los nueve de los que lo hacen, no. Este también, ¿no? La de la pandilla. Ajá, no, yo digo la de... La de que había un... Volaban una pelota y caía en... En la del vecino. En la del vecino, que era un perro exageradamente gigante, güey. ¿La pandilla? No, no sé si. Sí, una madre así, con un pelirrojillo que todo el tipo andaba insultando a los otros morros. Aquí en México se da otra versión, la de mi pandilla favorita. Sí, verdad. De otro pedo. El Atlético San Pancho, la película de la película. El maestro Héctor Suárez, güey. Sí, estuvo chido. Sí, me la topé de morro. Esa era verga. Y también salió en el cinco, o sea, sí. Llevo esa línea de acá. Yo me acuerdo que de niño me producía mucho morbo el hecho de ver películas mexicanas, porque era todo lo contrario a las novelas que veíamos. O sea, ahí sí se dejaban ir con las bocerías. Con el sexo, güey. En el nueve, en Galavisión. Sí. Lo rico. Lo rico, güey. Las picheras ahí. Las picheras así también he visto varias. Sí, güey. Ahí para que veas, soy muy cool, güey. De mis primeras pajas, güey. Wanda Sox, güey. Fue una del día de los verduleros con el sallas, güey. Bueno, está bien cabrón, güey, porque estaba bien chida las rocas que se andaba comiendo el sallas, güey. Las picheras, güey. Y de pronto estaba acá. Y estabas en la paja y ya voltabas y el sallas acá. Ah, esto es a lo que iba. Justo esa observación iba a ser, güey. Pichas caras del sallas acá. Sí, para la cara de depravado al final, el flaco Ibai es el sallas, güey. Sí, güey. Sí, güey. Que se tiene enfermote, güey. ¿Qué te pasa, güey? No manches, mis sallas. Me cortaste media paja, güey. Aparte, curiosamente, en el cine de ficheras, la premisa era, soy un güey de la verga, machista y horrible, pero le gustó a esta francesa de 22. Joder, güey. Y albureo bien verga. Y albureo bien verga. No me entiende, pero la enamoro. Sí, esa es película. Sí, viste todos que trae la meta también. Sí, güey. No, pues tiene su bien merecida marca en la historia del cine de ficheras. Sí, están bien esas caras. Nunca han visto pasar un culo y sí. ¿Y pones esas caras? ¿Pones cara de sallas o qué? No, no, pero por dentro lo pierdes. Ah, no puedes hacerla afuera porque... Ah, tu cara de abajo. Eso sí lo he hecho. La de afuera está así. Sí, güey. Y la de adentro está así. No, abajo está... Estás hija de su... Sí, la cara de adentro... Estás tratando de que te crezca más lengua, ¿no? Sí pasa, ¿eh? Sí pasa, güey. La cara de sallas. Sí, pues esas caricaturas, la del lobo que se le cae, la mandíbula, los ojos. O sea, en algo se están inspirando cuando lo dibujan. Sí, claro, güey. Así me siento cuando veo... Sí. Ahí está el caricaturito. Siento que se me hacen, güey. Hoy por hoy son fans de algo, así siguen mucho los culos, güey. Sí, güey. Hasta la fecha, güey. Eso no se quita, güey. Eso no se quita, güey. No se van nunca. Pueden pasar temporadas y temporadas. Y culos feos. A veces pasan culos feos, pero no se te quita, güey. Sí, al final es culo. ¿De qué fan? Ahorita sí, yo sí soy muy fan de la comedia, güey. Siempre he sido como de ver puras luchas, pero ahorita ya está a la par de minis y de YouTube. A huevo. Un chingo de comedia y luchitas, güey. ¿Ustedes con qué se clavan? Aparte de esto, que también es su chamba, ¿no? Pues sí, o sea, precisamente como que de comedia ya nada más consumo así de que especiales, ¿no? Pero porque luego ya o te vicias o te da hueva o como mago dices, ya sé qué chiste vas a echar. Sí, vas. Sí, de pronto sí, ¿no? Ajá. Pero no, yo ahorita soy más de dejar de fondo, güey. Me acabo de aventar nueve temporadas de Acapulco Shore mientras juego a Fortnite, güey. A huevo. No, güey. No, no, no. La progresión de ese programa, güey. Ese combo para una personalidad debe de ser maravilla, ¿no? Eché nueve temporadas de Acapulco Shore mientras jugaba a Fortnite. No, sí, con pura violencia. Estaban acá. Quiero coger y matar. Ya eres un poblano de Angelópolis. Ya saliste así como de alguien sin privilegios que golpear. Estaba esperando que no te abrieran la puerta para descuidarte, ¿verdad? No me la abras, Crispín. No me la abras. Yo creo que estabas en un limbo muy peligroso porque luego cuando juegas en línea te encuentras como con morros que te insultan con... Sí. Con cosas que pues a veces llegan, ¿no? Que dices, ¿cómo sabes que soy moreno? ¿Cómo sabes que tengo un bigote horrible, niño? ¿Cómo sabes que mi güelo fue un niño? Cosas que estoy jugando desde un Android. Lo de que estoy sentado en una cubeta no tenía forma de saberlo, güey. Él no tenía forma de saberlo, güey. No tengo la antena de que le haya chisleado. Sí, güey. Sí, los niños no saben nada de donde llenen, ¿no? Sí, son mil mierdas y los niños no tienen filtro, güey. Ese preadolescente que nada más escucha lo que dice el papá y lo avienta. Y te ponen un predicamento bien extraño de como de, güey, al chile ya me las cantó a nivel vergazos, pero es un morro, güey. Pero si estás en el momento... Te regañas a ti solo como de, verga, es que tú eres adulto, güey. Pero le respondes, ¿no? Sí, sí. Pero si lo tuvieras en frente al chile, sí te le dejas ir a ver. O sea, en el momento, güey. Ahí me ha tocado, güey, uno en FIFA, güey. Cuando he jugado FIFA en línea, güey, un güey que me ganó, güey, y que me escribió... Yo le iba ganando 3 a 0 y me terminó ganando 4 a 3 el puto. No, güey. Y me escribió, güey, no te culpo. Estás enfrentando uno de los mejores del mundo, güey. Y le dije, ah, para mí estás por la verga, hijo de tu puta madre, güey. Y cuando responde también, güey. Sí, pues cuando quiera nos topamos, güey. Si ese güey fuera mi vecino, güey, al chile voy y le toco y nos atamos unos vergazos, güey. Pero, o sea, le abres la puerta, más bien sale de su casa y tiene 12. Sí, sí. No sé, güey. ¿Qué te metes sus putazas, güey? No, sí, no sé, güey. Entonces, háblale a tu papá. Un gargazo en mi cara. Yo también me canté un tiro en segundamano.com, güey. Ay, güey. Ay, güey. ¿Por qué? Porque, güey, me acuerdo que saqué mis cartas de Yu-Gi-Oh. Pues yo tenía como 19 años, güey. 18.1. Y saqué mis cartas y dije, no, aquí voy a hacerme agosto. Y empecé a subir cada una de cuánto costaba cada una a mi criterio, güey. A mi criterio. Mil quinientos curadores. Mil quinientos, güey. Sí, güey. Estas tres por doscientos. Y un güey envergadísimo, güey. ¿Qué estás de acuerdo que el precio que le quieras poner vale madre? Sí, pues sí, güey. ¿Para qué te emputas? Me escribe, queriendo hacer tu agosto, hijo de tu puta madre. Voy a querer engañar a alguien más, hijo de perra. Ya te quieres jubilar. Sí, güey. Y yo le pongo así, yo nada más quiero vender mis tarjetas, hijo de puta. Vamos a partirnos la madre. Y así, güey. Intercambio de conversaciones hasta que me puso donde nos veíamos para madrarnos y le dije, no. ¿Ya viste que te puso? Te vende Catepegno. No, no. No, te regalo cartas. Qué cabrón, qué cabrón que ese güey ya, o sea, si te mandó dirección y todo, es un cabrón que se metió a segunda mano, andaba viendo cosas y dijo, no mames, qué caras. Se metió a ver, vio todo lo que habías enlistado y dijo, me lo voy a verguear. Sí, sí, sí. Sí, a huevo. Ver un perfil y decirme lo voy a verguear. Órale, güey. Pero este muy caliente a la computadora. Pasa raro, güey, pero está raro en segunda mano, ¿no, güey? Sí, es como el que entra al Palacio de Yerro y lo ve. Ah, qué caro, hijos de su puta madre. Sí, güey. Vamos a sacarnos. Le voy a cantar un tiro a la computadora. ¿Qué pedo con ese yadro, pendo? Pero sí, güey, ese fue mi tiro de internet. ¿Tú, güey, algún tatrifuelca virtual, güey? No, güey. Pues es que creo que casi... Ah, gracias. Creo que casi no le doy a esos en los que la banda anda chingando tanto como en el FIFA o en el Fortnite, pero... ¿Cuántos años no? Una vez yo me aventé una vía maquiavélica también, güey. ¿Te calentaste o qué? Me calenté, pero lo resolví chido. Porque es un güey que pasó por su proceso como de síndrome, güey. Era súper fan y pues yo en ningún momento le contesté stories porque estaba en aprobar. Ajá. Hasta que vi que existía porque ya era hater. Entonces me meto a dar los mensajes y un chingo de fan así de eslobo a la verga. Mamá, me se transformó, güey. Es un síndrome case, güey. Entonces me meto a dar sus TikToks pero son con un odio así. ¿Hace TikToks para encontrar tú ya? Eso hace como año y medio, dos. Pero hacia mí ojetes, güey. Y el eslobo, el eslobo aquí, esto por esto, pero sin fundamento, diciendo pura mamada, güey. Y dije, a ver, vamos a ver. Y le escribo. Y luego, oye, güey, vi que antes eras fan, ¿qué pedo? ¿Por qué no? Porque además el güey era una perra de la fama, dirían en Acapulco Short que lo traigo fresco, güey. Hoy vas a sacar por las manos de Acapulco Short. Hasta que te acállate, pinche gato. Vete a tu casa, idiota. Órale, Acapulco Short. Y le dije, güey, ¿por qué no mejor te invito a mi programa, güey? Lo platicamos para tener tus puntos de vista. Ok, ok, sí me gustaría. Le digo, va, güey, te van a dar llamado para que lo chingadas. Y así lo traje una semana. Ah, güey, güey, güey. Ah, güey, güey. ¿Y qué te decía? Oye, güey, güey. Oye, qué pedo, ¿cuándo vas a ir? Le digo, ya, 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 está el día, tal hora, en tal lugar. Pichita dirección así. Sí le diste un día el llamado como tal. Ah, güey, güey. No me volvió a contestar nada así. Ah, pues sí, güey. Ah, güey, güey. Estuvo chida, la verdad. Y me metí como tres meses me estuve metiendo a su TikTok, güey. Pero, pero sí, o sea, si tu serie fuera, si tu vida fuera una serie de Netflix, ¿sabes qué? Ese es el último episodio de la primera temporada y después de los créditos sale el güey ya en su casa con fotos tuyas. Sí, la cara. Ay, no, güey. No, es que quedamos mal, hermano. Era enfrente, güey. Ahí estuvo, güey. Sí, ahí sí se crea un síndrome, güey. Ahí sí ya. Ahora sí nada más le cagabas por encinita, ahora sí ya le cagabas. Por abajito, güey. No, sí, era un odio así desmesurado. No mames. Sí, pero también fue buena venganza si te la subiste chido. Sí, pues no le hice daño realmente, güey. Nada más lo hice creer que yo le invitaba a mi bro. Ah, güey. Es que sabes dónde es aquí y de pronto llega acá, güey. Que llegue, güey. ¿No ha visto el memito? No, sí, güey. Sí mide acá esos dos metros, güey. Sí, güey, mames. Yo creo que es la mejor venganza hacerle perder el tiempo a la... ¿Verdad? Sí, güey. A mí pasó en Marketplace cuando un güey igual me vendió algo mal, ¿no? Entonces yo me di cuenta que me lo vendió mal. Una bicicleta me la vendió mal. Estaba repintada, era robada. Me di cuenta ya después. El día que llovió se le dio la pintura y yo decía ecovici, güey. Pero tenía todas las de perder, güey. ¿Se le borró su blind? La compré de noche, güey. Igual me dijo... Que no cargas un business de noche. Me citó de noche, güey. Sí, güey. Pero pues estaba en 500 pesos la vi. Sí, güey. Pues estaba en el armé, güey. Entonces ya le... Mover a México. Esta marca de business nunca la he oído. Nunca la he oído. Yo no toco nubes, güey. Qué poca madre. Y le estuve diciendo y lo insulté y ya como que me puse pues ya te la pelaste, güey. Pues ya. Chingó su madre. Entonces lo que hice fue quedarme a otro perfil. Igual le volví a buscar en Marketplace e igual citarlo en un lado y no llegar. Ah, güey. Bueno, lo vi... Sí llegué, lo vi desde lejos. Pero los dos perdieron su tiempo ese día. Pues ya era como para ver si sí se la había comido, ¿verdad? No, es de lejos. Pobre pendejo. Mira el imbécil. Aquí está. Nuestro centro comercial en casa de la verga. Tienes tiempo libre, güey. Sí, estoy bien libre. Y el otro güey llegó en su carro, güey. Y acosté así ya en Metro de regreso tres horas para su centro. Y yo me pasé de verga. Me lo chingué, güey. Me hubieran visto su cara de esto. No mames, güey. Dos horas cuarenta y dos minutos parado. Nomás no se libera nada. Pero ahí en el metro lo ve ya en el Starbucks. Pero bien feliz. Con una sonrisa en el rostro. Me le pasé de verga. Chiquiota. Yo pensé que sí me había pasado de verga. Tu puta cara de idiota. Pero güey, son venganzas como de mafia siciliana, ¿no? Sí. Realmente no está haciendo daño, pero cómo arden en el culo. Sí, sí, güey. Aparte, a mí me lo imagino él preparando su speech de por qué voy a llegar a criticar a eslo. No mames, imagínate, sí. Ese güey se emocionó, cabrón, güey. Sí, porque aparte yo se lo manejé como debate, güey. Como Carlos Muñoz y Ruzarin. Vamos a debatir, güey. Tu y cuco. Vamos a debatir. Ahorita mamá que le dije vente a debatir a mi programa. Como si yo iba a estar así como... ¿De qué dices que me hacía un programa de hoy? No, no. Le dije que era un programa nuevo de debate. El piloto, güey. Un imbécil. A huevo. A huevo. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Sí, ahorita que estoy yendo esto, está grabando bien. Con su discurso, ahorita lo está viendo. Ahora subo un tiktok, puto, agarra este clip y subo otro tiktok para que siga saliendo. Súbelo, güey. Súbelo diciendo que tú eres el imbécil. Sí, a huevo. A ver, es cierto que bien. Viste las conversaciones, súbelas, güey. Legalmente te doy chance, güey. A huevo, güey. Pero bueno, el día de hoy, nuestros queridos amigos y colegas, vamos a leer un confesionario. A huevo. Abierto a todo de chile, mole y manteca. ¿Sí no? Sí. Venga. Sí, es un confesionario. Perfecto. Sí, pues la banda lo que nos quiera decir. Viene. Luego hay cosas acá. Sí, o sea, yo creo que somos la versión programa de decir un confesionario de un padrecito, güey. O sea, de repente nos confisan cada mamá. Todo lo que no es haber un padrecito. No mames. Por eso luego la trae tan parada, ¿no? Se excita así. Por eso no ve como malas las cosas que hace la misma iglesia. Exacto. Porque dicen, no mames, ya llegan la gente a decir las cosas malas que hacen ellos. Muy mocha, muy mocha, pero le andan dando el culo al carnicero, güey. Sí, güey, esos güeyes sí tienen acá otro pedo. También porque no van a tener una posición de poder en una comunidad, güey, si se saben todo lo que toda la colonia ha ido a decirles, güey. Pero es güey, imagínate en una peda, güey. Acá quedan acá pedos abriendo los hijos de mar. La cámara de los secretos ha sido abierta. Imagínate todos cuidando ya, 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 padre. Ya qué puta, no te hagas. Ya fue mucha sangre de quisto. Sí, güey. No, pues sí, ni Richie se atrevía a ver a sangre, güey. No, 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 no. Ni él, güey. Sí, imagínate que un padrecito se avienta a un live. No, mames. No, no, mames. Se avienta a un live. Ahí les va de toda la gente que ha venido aquí a mi iglesia y les van los 10 peores. Aquí a mi isla. Mi top 10. Este es más anónimo porque con el padre yo sí me guardaba cosas también. No sé, llegaron a confesar y no decían lo que... ¿Te llegaste a ir a confesar, güey? Sí, pero nunca... ¿Tú también? Güey. Nunca dije la verdad. Toda mi vida desde que sabía hablar hasta los 20. No mames. ¿Hasta los 20 aprendiste a hablar? Sí, güey. Hasta los 20 que aprendí a hablar, yo. Por eso el padre no sé de qué padre está ahí. Es que durante 20 años lo mantuvo callado, güey. Sí, güey. Así de peligrosa la religión. Sí, güey. No, yo todos los domingos o sea, mi confesión de cajón era... Me la jalé más de 10 veces. Esa era mi confesión de cajón. Ya le ibas agregando ahí. Cositas de mal católico, mal católico. ¿Recuerdas qué fue lo más cabrón que le llegaste a contar al padre? Algo que sí llegaste a decirle acá. No puedo decirle eso, güey. Pero, por ejemplo, o sea, ¿sí le llegaste a decir cosas que no te atreverías a repetir hoy en día? Güey, que hasta con el psicólogo a veces te da culo, güey. Imagínate. ¿Sí? De niño, en ese momento de niño y de chavito. O sea, cosas bien personales, güey, ¿no? Estás ahí experimentando tu sexualidad, güey. Y el padre, pues, como... ¿Le confesaste tu primer dedo desde el culo al padre, o no? Sí, güey. Y el padre bien recio. ¿Cómo no vas a ver si fue él, güey? Si hasta se lo olió. Te estabas contando y yo... Pero sí, o sea, sí, yo era súper mocho. No, mami. Para acabar pronto, sí. Confesaba eso, güey. Ahí sale el monedito, güey. No, yo sí me quitaba... Crimenes. Te vas pedaz, pinto. ¿Sí? ¿Te quitabas crímenes? Sí, yo no le... Me atreví a contar todo porque sí... Y aparte, el padre era de esos que se quedaba hablando con mi mamá. Y soy el pendíbulo a ser así. Sí, güey, no, jamás. Dije, no, este güey va a ir de chismoso, güey. Y luego, desde que pongan a tu jefecita así, dos, tres chismes para quedar bien, ¿no? ¿A qué crees? Sabes sentir bien extraño que el padrecito se esté dando a tu jefa, ¿no, güey? Sí, güey. Como que ni siquiera sientes que lo puedes decir, güey, porque es el padrecito, güey. Sí, güey, como que hasta le haces dar chances como que, ah, pues el padre, ¿no, güey? De alguna manera, pues, mi mamá está más cerca de Dios. ¿Tú nunca te confesaste? No, yo nunca. No mames. Nunca me he confesado. Qué pecador, güey. En serio. Nunca, güey. Oye, es el día chistado, güey. Si yo fuera... Imagínate la lista que me darían de cuánto sabes Marías, cuánto... O sea... A ver, si tú... Si a los 14 años, ¿cuál habría sido tu así peor confesión con el sacerdote? A los 14, mi peor confesión, yo creo que... habría sido... Recuerda bien esos 14. A los 14 es que ya... Yo ya era... Pues yo creo que hubiera dicho que... ¿Ya cogías? Que cogí. Sí. Esa hubiera sido mi confesión. Fíjate. Se había puesto celoso, ¿no? Sí, güey. Mucho padre. Hijo de perra, güey. Se me escapó. Se me fue vivo el perro. Pues sí, yo creo que sería como algo sexual que técnicamente no debería de haber hecho, ¿no? Sí. Es que siempre lo que más nos puede de lo sexual, por lo menos a nosotros en América Latina, sí es la religión, ¿no? Sí. Ya después las enfermedades de transmisión sexual. Sí, pero al principio sí. Pero al principio me está viendo Dios, ¿no? Sí. Yo sí me escondía de una... Mi jefa tenía su virgencito y su cristito y yo sí me iba a hacer una paja donde no... Sí, güey. La volteabas, ¿no? Donde el cristito no, porque así es más como satánico. Y yo decía, no, güey, pues también yo respeto, güey. Sí. Y hay una paja acá como en un lugar bien extraño donde yo estuviera viendo el cristito, güey. ¿Qué dicen que con gorra no te ve Dios? Como un ratero de bancos. A huevo. Que la virgen está aquí, ¿no será? A huevo. Sí, no me veo. Paquita con gorra. Pues yo llegaba a confesar cada una de esas, güey, las llegaba a confesar. Cada chaqueta ibas a confesar. Sí, güey. Pero el padre, ¿qué crees que se le haga una mamada ya de tus confesiones? En un principio me parece tan absurdo que el padre me diga, ¿eso es pecado? O sea, ya ahorita lo veo. Sí, sí. Más bien, ¿qué te decía el güey? Pero sí, o sea... ¿Pero qué te decía el güey? O sea, no te decía, está bien, güey. A ver, ¿cómo fue? Me decía, güey, una vez sí. No mames, te lo juro. ¿No mames, sí, güey? Te lo juro por Dios. Pero descríbeme bien cómo fue. Así. ¿Y si la describiste, güey? Nah, por la verga. No, no, no. No, dentro de toda mi inocencia me quedé callado. Se la hice yo para que acabara de agarrar el pedo. No, pues me entré... Es los momentos más incómodos de mi existencia. ¿Ya cuántos tenías ahí, güey? Como 15. No mames. 20, güey, bueno, ¿no? Sí, güey. 15, güey, ibas a la... Y el marrano preguntándome. Pero a ver, descríbeme cómo, güey. Sí. No mames. ¿Y qué? ¿La mandaste a la verga o qué? ¿Cómo fue? Como un atzalisto. Nada más dice como... Y me decía, a ver. Y yo... ¿Qué ves que se abre otro de esos compartimentos del medio? ¿Pero qué sí? ¡Un ropito! ¡Un rollo, sí! ¡Un glory hole! ¡Tu penitencia es... ¡Mámele! No mames, güey. ¡Biche, güey! ¡Qué hijo de perra, güey! Sí, cabrali, güey. ¡Qué fuerte! Y de niño, güey. Bueno, de niño, de adolescente, de niño, ¿no? Ya calmo. ¡Ja, ja, ja! Ya saldrá, no será diez veces. ¡Ya eres un niño! ¡Ya eres un niño! ¡Ya eres un niño! ¡Ya eres un niño! Pero sí que es como, ah, el padre está indagando, güey. Sí, está indagando para ver qué penitencia me corres. Como si habían detalles dentro de cómo te la jalaste, que iban a cambiar la penitencia. Ah, no, pues sí fue... Descríbeme, descríbeme tu verga, hijo, por ejemplo. Ah, ¿era español? Era español. ¿Era español? ¿Era español? Era español. Ay. Me hubiera dicho a mí, se me hubiera parado la verdad. Me hubiera dicho, a ver, descríbeme en español. Haciendo español, se me hubiera dicho, vale, padre, le va, hijo. Pero, ¿cómo te la habéis hecho, hijo? ¿Cómo te agarraba la polla? ¿Cómo te la habéis hecho? La polla, sí, que me diga polla. Descríbeme. Descríbeme tu pija. Descríbeme. Descríbeme tus testículos. Ya no quiero, gato, como te haces. Pero bueno. Vamos a ver qué nos confiesa. Después de este rant contra la iglesia católica, vamos a arrancar. Nos pone, pues quién sabe. Hola, cotorros, espero que estén bien. Esta historia no es mía. Le pasó a una conocida. O sea, en anonimato y además quemando a alguien más. Sí, mierda. Un día que fue al médico, ya que le habían salido hemorroides. Ok. Al principio, a ella le daba vergüenza, pero era tal el dolor y la incomodidad de no poder ni sentarse, que decidió ir. Ah, que decidió ir. Al llegar, ella le comentó al doctor su molestia y este le dijo que debía revisar. Le pidió que se acostara en la camilla donde ella, boca abajo, debía abrirse los cachetes del culo. Confirmo. Es exactamente así. Sí, ya ha sido a eso, ¿verdad? Por supuesto. Me sentí más incómodo con el padre que ahí, güey. Sí, güey. Y con tu culo expusí, güey. No mames, es un padre, güey. Debía abrirse. Ay, no, es que no, güey. Peor con el padre. Te lo juro por mi vida. Yo me imagino un peor momento que me bajo abriéndome el lano y el doctor atrás ahí. Imagínate, tú no sabes si está haciendo cara de película de ficheras, güey. ¿Vos estás haciendo cara de qué? Está en science. Ay, güey. Ay, güey. Qué bubaba. Chuloano, te sé. Chuloano. Chuloano. Ay, güey. Debía abrirse los cachetes del culo dejando así visible que lo tenía como una flor debido a las hemorroides y además dejándola en una muy incómoda posición. Todo iba bien hasta que vio que el doctor empezó a iluminarla con lo que ella creyó que era una linterna, pero luego logró ver que en realidad era el flash de su celular. Lo que le pareció extremadamente raro, pero pensó que quizás era normal. Una app para revisar culos. Miren chat. Es un equipo que uso el app. No, espérate. El app de disco. El app de disco. Esta madre lo analiza mucho más rápido que si yo mando ahorita. Aparte, si te dicen que tu culo está como una flor. O el piropo, ¿no? Sí, güey. Doctor, no es el momento, doctor. Como la flor. Sintió el linternazo. No, mami. Lo caliente de la linterna. Lo que le pareció extremadamente raro, pero pensó que quizás era normal y que no habría problema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te digo, yo te digo. Que estás viendo que es un TikTok que él está haciendo con un audio ahí de What is that? A ver, esponja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y te dice, a ver, no, no, no. Es que le puse de 15 segundos. Espérame, espérame. Vuelve, te lo abrí el grito antes. Lo que le pareció extremadamente raro, pero pensó que quizás era normal y que no habría problema hasta que escucha un ruido que hace la cámara cuando saca una foto. Ella quedó dura. Ella quedó dura. Sí, no lo dudo. Ahora imagínate a ese güey. Él también. No sabía dónde meterse. El médico había sacado una foto de su ano. También imagínate al pinche marrano. Esto es una mamá. Esto es verdad. Eso es como un delito, ¿no? Es un delito, güey. Imagínate a este pendejo, güey, este hijo de su puta madre, güey, que se está pasando de verga. Sabe lo que se está jugando y en ese momento se da cuenta que no lo puso en vibrar. Él ya sabe que valió. Ya vio las escenas de revocándole la licencia, güey. Ella quedó dura. No sabía dónde meterse. El médico había sacado una foto de su ano. Por alguna razón que no entiendo, no le dijo nada. El doctor le dio una crema y ella se fue. Es que sí te sientes bien raro. Luego, o sea, cuando lo escuchas de alguien más, dices, yo me levanto y le pongo un vergazo en ese preciso momento. Pero luego no sabes. No sabes cómo. Estás bien expuesto. Estás literalmente lo más expuesto que puedes hacer, güey. Estás boca abajo abriéndote el culo. Ella tiene la certeza de que ahora esa foto circula por internet. Lo bueno es que no se le ve la cara. Ojalá me lean. Siempre los escucho con mis viejos. Saludos desde Córdoba, Argentina. Guau. Es que la noche el doctor así imprime la foto, ¿no? Oye, yo así. Ana Sofi. La puede ser en la pared. Ano Flor Argentina. Y ahí está. Sí, saco. Parece Flor, güey. Y yo sí me gustaría verlo a la de atrás allá. Yo he aprovechado que el doctor ya hizo la chamba, güey. Sí, igual era mero. Por curiosidad. Pues trabajo, ¿no? Un toro. Luego cuando te enseñan como las imágenes de las enfermedades. ¿De dónde salió ese culo, mi hermano de flor? Pensando bien por el doctor. Qué miedo también ser esa persona, ¿no? El otro día fui con mi dentista y me empecé a enseñar fotos así de... Güey, si con el paso de los tiempos tú no te cuidas del zarro, te puede quedar así el hocico, güey. Y aparte le dice al que es como su mano derecha, enséñale Martínez, enséñale Martínez. No, güey. Y yo veo como en la compu buscan así Martínez, Martínez. Aldo, ¿verdad? Es el día de terapia, ¿verdad? Entonces, yo justo pensaba, güey, qué ojete ser el güey que le enseñan a los demás clientes para que se cuiden. Para que te cuides. Pensando bien, igual el doctor, esa fue su foto. Es que... Hubo una vez una paciente de esta fecha. Pero es que le pides chance, ¿no? O sea, yo también sigo un ano en forma de flor. Si le digo, oye, manita... La verdad, al chile está bien preso en tu mano, güey. Al chile nunca había visto algo así, güey. Dame la oportunidad de... Una foto, güey. Con toda la descripción. Sí, sí, sí. La verdad, sí, eso es algo que tienes que fotografiar. Pero consensuado, ¿no? Sí, güey. Sí, no, no. No ha caído la mala, ¿no? Yo no me imagino algo que me haría... Sí me haría imputar muy, muy cabrón, güey. No, no. Escuchar... Es para ir a denunciar en ese momento. Sí, güey. Sin pedir contexto. Boca abajo. Abriéndose las nalgas. Confiando plenamente en el profesionalismo del doctor. Escuchar... No, no, no. Está horrible. Si le tiras un pedote al chile. Ahora el hijo de su puta madre, güey. No pienso nada. Que le salga con nadie. Una caca en su consultorio, güey. Sí, una caquita. Es la limpia. Sí, güey. Una caquita. Sí, güey. A ver, esta dice así. Ahora qué. Anónimo, obviamente. Todo empezó porque mi ex suegra tenía una agencia de modelos y hostes para los teatros. Y pues me tocó ser hostes en especial de Amazon del Capi Pérez. Se dice Hot Cakes. Ahora le está diciendo ya nombres. Ah, sí, ya empezaba con él. Amazon del Capi Pérez. Y mientras acomodaba a las personas en sus asientos, el técnico de las luces se me quedaba viendo tipo... Yo conozco al técnico de las luces del Capi Pérez. ¿Sí? Empezaba acá. Da una chupada. Y como... Cuando terminé mi trabajo, empezó la función y yo cagadísima de risa por el show, se me acerca el técnico y me saca plática. Ya entrados platicando, me pregunta si tengo novio. Y yo le mentí diciéndole que no, porque el morro estaba lindo. Después de mi mentira piadosa, me dijo que si le daba un beso, pero como mi suegra y mis compañeros de trabajo estaban por ahí, en cualquier momento podrían verme besándome con el técnico. O sea, no era por serle fiel a su padre, que era porque le iban a ver, porque lo podían cachar. Sí, 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 güey. Ahí está el problema de raíz, güey. Sí, güey. Yo le dije que nos podían ver y me podían correr. Él me dijo que sí íbamos al baño, pero yo sabía que igual corríamos riesgo. Y también el de las luces, lo que hace por un culo, ¿no? Tú de repente estás contando tu chiste de helado, güey. Y la luz. Si esperaras que te la pongan o te vuelves a meter en el culito. En el culito, güey. Porque ese perro se fue al baño con una del público. Y el otro lado, sí. Un rapidito. Acá, en el baño del staff. Entre chiste y chiste. Le dije que nos podían ver y que me podían correr. Él me dijo que sí íbamos al baño, pero yo sabía que igual corríamos riesgo. Ya que una vez estaba cogiendo en el baño del teatro con mi novio y nos cachó su hermana. Pero esa es otra historia. Ah, bueno. Le dije que podíamos ir a las escaleras de emergencia y pues ya. Nos dimos nuestros becerros y sas. Que me puso mi mano en su nepe, bro. Pues bien, ¿no? Es lo que esperas. ¿En un caldo? Sí, es un caldo sin agarrar de porrón. Claro, es caldo. Yo también pienso igual, güey. Pero en la casa de Toño no opinan lo mismo. De hecho, en todas las sucursales del Bajío ya no puede ir. Ya está prohibido. Sí, está boletimado. Boletimado. Estás en la entrada. ¿Has visto este de Prama? Ah, güey. Oh, pedí mi caldito. Y sas, que me puso su mano en mi nepe. Ah, no, al ruedo. Que me puso mi mano en su nepe. Y estaba más duro que pata de perro para el petateado. Y me dijo, ¿me la chupas? Y ni cómo negarme a ese tamaño jumbo. Y que me pongo de rodillas para rezarle a ese bicho. El vato terminó y todo muy deli. Qué padre para el capi saber que hubo un momento. En el que él estaba así como, ¿y a pocos, no? Y el de las luces. Es el peor día de su vida. Así, a la vez que hablaba de, voy, voy. Te confío, te confío. Te confío, te confío. Aparte, aparte es anónimo y dice que su suegra es la del teatro. A nuevo, vamos a ver contigo, pecaminosa. En algún momento vas a caer. Qué mamá. Si tu novia estaba en la grabación del especial del Capi Pérez. Y tu mamá le dio chamba. Tu mamá también fue. Y llegó leyendo a Mecos. Mi mai, salte de ahí, güey. Salte de ahí, padrino. Sí, a ver, ¿cuántas hostes pueden haber en un show, güey? Tres. Exacto. Cinco. Y suegra. Y suegra. Que su suegra sea la buena. Y eso es al final de la adivina quién. No, no. Ya te quedan dos. Sí, ya andamos dando con eso. Ya si con eso no la cachaste, ya también te lo mereces, pellejo. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Está todo, güey. Sí. Güey, todavía dice, nos fuimos a nuestro lugar de trabajo y seguimos viendo el show del Capi. Al terminar, el Capi repartió chascas al final del show y el técnico de luces y yo nos fumamos un toque afuera. Y me tomé una foto con el Capi. Y le dije, excelente equipo de trabajo, bro. Y el Capi solo se rió, sin entender que media hora antes le había hecho una mamada a uno de sus tablas. Y el Capi decía, no. ¿Por qué? Porque esa chica... Como que yo me diga a su atrapó húmedo. Tragaste cloro. Qué derga. Actualmente ya no trabajo ahí porque ya no ando con el hijo de la dueña, pero la experiencia nadie me la quita. Saludos, cotorros, y espero pronto vengan a Aguascalientes. ¡Órale, güey! Oye, pues ahí avísenos quién eres para la hora de eso. Eres buena hostess, ¿no? Te veo que se te ayudan las luces. Esos son hostess. Para así llegar a la prueba de luces. ¡A huevo! Que me vaya a mí se queda de pedo que yo estoy en el lobby a las 5 y la prueba de luces. ¡A huevo! Ya está ahí quedando. ¡Órale, güey! ¡Pecador! No, sí, o sea, creo que para cualquier persona que la conozca, está fácil agarrar el clip de la cotorrice y decir, no mames, eres tú, cabrón. ¿Pero a poco no ese rush? O sea, pónganse por un momento en los zapatos de cualquiera de esos dos personajes. De tener un hepesote en el hocico, güey. Exactamente. No aguantarías el rush de sentir que es un paquetón, güey. Sí dirías, ni modo que decirle que no. De este póngame medio kilo de... Rezarle a ese bicho. No, pero el... Coger en la chamba... El factor me puede ver quien sea y agregándole, grabando un especial del capi, no, güey. O sea, se debe haber venido como caballo, ¿no? El capi que estaba pensando en este momento, o sea, sí... No sé, ni lo ha escuchado, yo creo. Sí, todavía falta que salga el episodio. Que le manden este clip al capi cuando salga, güey. Sí, a ver, que vean quién es el de luces, güey. También ir hilando todo, no me mata. Que si sigue siendo el mismo cabrón que está con ellos desde ese show, la siguiente vez que lo vea ya vas a ver de que, oye, ya me dijeron lo del especial, güey. Que te fue mejor a ti. Ah, claro, además va acompañado de que el de las luces tiene un vergón. Un vergón, sí. O es la justificación que avienta para no ser tan mierda con su novio, ¿no? Sí, güey. Por lo menos dijo, es que tiene una vergota. Igual no sería una justificación. Amor, discúlpame, ¿tenía un vergón? Tiene una vergota. ¿Tenía un vergón? ¿Tú tienes esa verga? Ah. Yo lo que le perdonaría más es que tuviera un pito más chico, güey, que una vergota. Te sientes más mal, güey, que te dijera, es que tiene una vergota, güey. Sí, que más bien te la tiré. Es que necesitaba un descanso porque la tuya es demasiado grande, mi amor. Sí, güey. Necesitaba una chiquita. Algo que me cupí en toda la noche. Ah, bueno, está bien, güey, amor. Si es por cuidarte de mi vergota. A que te digan, tú, tú, verguitas, no me llenaba. Sí, bichos, lo hago, güey. Ya está, nada, te lo haces así, güey. Está bien. Sí, güey, güey, ¿no? Bien reciente para que se... La cara dices así, ¿no? Como... No, así, así. Sí, como si estuvieras borjando un porrito. Sí, sí, sí. Así te la agarra. Te la agarra así de la chompita. No pones a hablar. Me puse triste Estamos tristes No, que feo día Pero su verga habla La boca es de vergonza Pero la de él no tiene personalidad ¿Verdad? Muy grande, pero la tuya se puchero Mi vida es superpoder No mames, siempre Todos en algún momento han hecho hablar a su bella Yo luego te platico Que luego si te dice cosas que no habías pensado Ah, no lo había visto así Bajo esa perspectiva tienes razón No, cabrón, eres una verga Eres una verga Te mereces un puñetón A ver, vamos a ver nosotras Esta nos pone Les traigo una confesión picante como la de eslobo Cuando mi ex y yo habíamos terminado Y llevábamos dos semanas aún hablando Nos ganó la calentura Y me dijo que fuera a su casa A tener un rapidín Pues sus padres llegarían pronto ¿Qué cabrón es eso? Cuando terminas con alguien ¿No? Y que dices Oh, pero faltaron palos Pero nunca me la chupó Falta Nunca me la chupó Chupó Chupó, chupó Lo que pasa es que te la chupa Pero no te la chupó Chupó Sí, sí A la pura cabeza Cuando creías que ya iba el cachete Para arriba A visitar la nariz Ah, otro beso Ahí viene un Ahora sí, ya méteme Ahora sí Ahora sí Que hay un momento de miradas Como que tu mirada sin decir nada Es Síguense Ya Y su mirada es de Ya Ya Y si mejor me la metes Hay un duelo de miradas De cuatro segundos De ver quién las sostiene Ya nada más Sí Pero tú Tú no sueltas tu visión Tú la sigues agarrando Apuntando al cachete Ya, ya Ándale 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 Un besito Un besito Ándale Pero a ver Nos ganó la calentura Y me dijo que fuera a su casa A tener un rapidín Pues sus padres llegarían pronto En la casa Estaba su hermano de once años Mirándonos Mientras estábamos en la sala Y en un momento que se descuidó Nos metimos al baño Y empezamos nuestro acto Casi al terminar Llegaron sus padres a la casa Y él tuvo que salirse Casi al punto de venirse Así que le metí una de mis calcetas En su cosa Y eso hizo que no se notara Tanto cuando se mojó A la fe Gracias Una bufanda Estaba chido que Que hiciera un personaje Como del compañito Pero del pito Aquí al lado de Toño De Valdez Un abuelo El compapito El compapito El compapito El compapito Se ve chido Tiene que salir aquí Con sus ojitos Y que así como el compañito Daba patadas Este escupe Imagínatelo Cuando lo mandas A entrevistas Al estadio Pinchas con el norteño El norteño En Río 2014 Ahora que encima Fueron cabrón Al que le estás viendo El escroto Está con las piernas abiertas El compapito El compapito A la fecha Ya no hablamos Por unos inconvenientes Pero yo tengo Un par de calcetas Incompleto Y nadie sabe el por qué Ok Muy bien Amor juvenil Que hábil Que ya se va a venir A veces te toca Que dices ¿Dónde me vengo? Sí No esperas Es como Que vas a vomitar Por más que le quieras tapar No, ya sale No, claro Sí, ya sale Aplicó la de Cuando me masturba Sementales, ¿no? ¿Has visto los caballos Que lo hacen así? No, me meten ahí El intercambio Con el calcetín Top 5 trabajos Que nunca querrías tener No, no mames Será el que le toca Masturbar un toro O un caballo Y sí los has visto Porque tienen un dispositivo Sí, lo tienen que sacudir Un rumbo al final ¿Pero es como una paja paja? ¿O como? No, le ponen una pucha de vaca Como una pucha de vaca Ajá O sea, como una linterna O les ponen unos como Una como vaca falsa Me ha tocado pucha de vaca Me ha tocado pucha de vaca Me ha tocado pucha de vaca Pucha de vaca Pero luego luego Se nota que es silicona Pucha de vaca Que sales como en tienda de campaña Sí, toca pucha de vaca Pucha de vaca Haz de cuenta que les ponen una como Tío Estructura para que se monte El toro o el caballo Y le ponen una como vagina falsa Que llega a un Tu chama es guiar la verga A esa cosa falsa Ah, no más Entonces le echan hormonas Para como que se monte el caballo Y ya que el caballo O el toro está ahí Tú tienes que agarrar Como cono este Y ponérsela Y asegurarte De que se vaya a venir ahí No más En tiempos anteriores Y rico, además que se venga rico Además que lo dijo Le tienes que dar besitos en la panza Agarraba Agarraba Oye, se termina prendiendo Le quita eso y le hace Nada más ves que se sienta huevos Pero no voy a poner cono Oye, ¿de dónde quedó la muestra? ¿Dónde no quedó la muestra? Analízame desde la nuca al tobillo Debe haber banda que relates de jale Un poco Pocos Que les guste Que les guste O sea, que digan A mí me mama mi jale Por pura probabilidad Yo te aseguro que sí Y esto hiciste un jale Un verdadero jale Un verdadero jale No, sí Yo lo pondría En top 5 Trabajos ojetes ¿Ustedes qué meterían Así? Trabajos que nunca quisieran tener Vendedor de bonais Sí, güey Ojalá es 10 mil al mes No, eso es falso, güey Es falso, es falso No, así puedes tener broncas Con muchas personas diferentes, ¿no? Sí Con bandas locales, güey Con señoras encabronadas Que no tienen su sabor Con la competencia, güey Sí, yo siento que no se han de llevar bien Con los que venden cigarros sueltos Porque los que traen cigarros sueltos O yukis Y cosas así Como que se ve Los que traen el mismo tipo de surtido Se ve que sí, dos, tres Se llevan entre ellos Pero sí Pero el del bonais Como que sí se ve Y como dice Y él vive siempre Y lo ha de ver para abajo Y está un informado A parte Sí El otro Los demás, pues Ropa normal Exacto Es como los de prepa Veían así A los de primaria A los del CETIS, güey Como los de la prepa Veían a los del CETIS Ah, se ve pinche uniformado Sí, güey Así sabe sentir el bonais Así el bonais No mames Ojalá hubiera viernes De ropa de calle Sí, güey Güey, estaría chido, güey Bonais Que el viernes lo dejan con ropa de calle Un día, un día Ya sabemos que la pinche Este, ¿cómo se llama? Está brandeada, güey Sí, sí Déjalo a ver si como quiera Pero es que sí da miedo Cuando ves un bonaisero Con ropa normal Eso sí Sí, güey ¡Cracas de cuadro, güey! Eso sí Sí, güey Hace tres veces menos amenazante Sí, querido Claro O sea, sí te da miedo Comprarle Es palabra clave para una entrega, ¿no? Dices, no, güey El chido como que Si no es de confianza Como que sí se ve raro Y aparte Normalmente la gente Que vende bonais Pues luce un poco peligrosa Sí El uniforme Los hace ver ya más Sí, es justo para aquí El uniforme y los tatuajes en la cara Sí, se ve que los de Bonais Sí, sí Deben dos, tres cosas, ¿no? ¿Por qué dices? ¿Diez mil a la semana? Claro Sí Pero necesito para ver ¿Pagan diez bolas a la semana? No, ese es como El gancho, ¿no? El gancho Se gana más de diez mil a la semana Pero tienes que vender Cincuenta mil bonais Es imposible Ni la marca gana eso, güey Sí, güey Ni los bonais, güey Se lleve esa feria, güey La neta, güey Bueno, pues Ni el donais No, no, ni donais, güey Ni donais Ni donais se mete la gana, güey Sí, güey El bicho donais O sea, podríamos Sospechando mucho Y muy conspiranoides, ¿no? Pero bonais podría ser Un esquema piramidal, bro Sí, ¿no? Es igual y sí Es que esquema piramidal Yo creo que podría ser Una gran manera De encubrir Tus entregas Un señor que sale ahí Con unos cuantos bonais Pero abajo del bonais ¿Qué crees? Ah, güey Dos onzotas, güey Y a ver, ¿de dónde es bonais? Yo nada más siembro la duda Sí, eso sí ¿Qué es cierto, güey? ¿A poco? ¿Qué es un colombiano? Ya los estoy Ya los estoy tratando Con el pingüino La nieve El pingüino La nieve No, sí, güey ¿Para qué nos ponen Tantas series de narcos? Sí, sí No, mames Que ahorita que decías Que has visto El infierno Cinco veces Yo ando bien clavado Todas las series de narcos Ya me vi la del Chapo Volví a ver Completa Narcos México Vi Completa Narcos Colombia Sé que está mal Que esté celebrando Ya sea Por la que el delito Pero están muy bien hechas, güey Está bien verga, güey Quise ver La de El Señor de los Cielos Pero la empecé a ver Y dije No, no, esto ya es más novela Sí, es un novelón Porque tiene vibra de novela No, y tiene Tiene número de episodios de novela, güey Sí, ya van acá Primer temporada Doscientos Y aparte ya lo revivieron mil veces, güey Yo sí veía El Señor de los Cielos No, me gusta más que sí Se le note a cara La producción acá De balazos y trama muy cabrona Y a veces desde la foto Dices Ah, no, esta es novela No creo que la hayan querido hacer No, y cómo es El Señor de los Cielos Desde ahí dices No, esto no es real, güey Pues así no era El Señor de los Cielos No, güey No se parecí a este cara No le importaba tanto Porque se le dio El Señor de los Cielos William Ledy, güey Sí, güey Es Rafael Amaya A varios les han hecho El favorcito, eh Sí En las series de narcos Que sí les ponen A un actor que dices Ah, qué chido Para mí son guapísimos En la vida real Sí, son muy apuestos Por algo escoge Y en este momento No voy a tener los huevos De decir cuál estaba feísimo Super apuestos, güey Yo no sé qué hablan Super apuestos, güey De hecho, no han encontrado Ni uno tan guapo Como los originales Exacto, güey Tienen que bajar A la guapura, güey A ver ¿Quién te toca a ti? Ahí yo Va Esta dice Nada más y nada menos Que así Hola, cotorros Anónimo, porfa Esta es corta Pero chistosa Como la de Slovy Ok Soy una señora joven De 25 años Ay, nada más Señora joven En el ranking de Ricardo Sí, se quiere meter A hueva a cada uno Eso no es señora Eso no es señora No, no, no Más bien tú Mándale la anécdota Al tío Pero tampoco le digas Señora Para el tío Sí ya es señora Ya está grande Saludos al tío Llevo tres años Con mi esposo Y tenemos un hermoso Hijo de tres años El problema es que Me casé con mi esposo Por una calentura De tres horas Dándole duro Contra el muro Cabrón No mames Claro que te casas Ni en juego de mesa Yo ni juntando Todos los palos Con mi vieja Completo tres horas Ni todo Ya que un cabrón Te dure más Que el señor De los anillos Sí, ya está Cualquiera Exacto No mames Ya en las dos torres Te la sigue chupando Dices no Relájate Sí, está cabrón ¿No arderá ya Mucho el pito? O sea, si tres horas Estás cogiendo Tengo que saber Qué pedo Hablando del morrón No digo que dure Tanto tan firme Te da un paro antes Dices no mames Ya es mucha sangre Yo a veces me echo De repente Una chaqueta muy larga En la que ya digo No ya Antes de que ya Me vaya a raspar feo Si chaqueta te aburres más Pero un palo ya Bien dado No, ni tres No, tres horas no No, no, no No hay manera ¿Quién lo está contando? ¿Él o ella? ¿Se te duerme? ¿Ella? ¿Lo está contando ella? Bueno, igual es una calentura De tres horas Igual y dos horas Hubo mucho sangre Se aventaron Quizás dos episodios De Betty la fea Sí, de repente Como que después De la primera venida Ven completo Uno del precio De la historia Exacto No cuenta Sí, no Es que perfecto Y el clásico No, esto te va a dar otro Nada más que Los hombres Nos tardamos un poquito más Sin poder otra vez También, a ver Párate, camínale También échame a andar Sí, baila Baila un poquito Se me para así Gratis ¿Quieres agüita mientras? De la cual a la primera Salí panzona Y como mi familia Es súper religiosa Tuve miedo de contarles Y mejor me casé Ven la religión Una vez más Una vez más El problema es que La química sexual con él No es tan buena No, pero ven que te cogiste Tres horas Ah, no es tan buena Como la primera vez Ah, ya, ya Y siento culero al expresarlo Pero la neta es que No me prende Ni se me antoja Así que cuando alguien me gusta Simplemente me lo doy Y trato de no dejar rastro Al hacerlo Ah, cabrón También tú ahí Ponle ahí Escríbele A Ricardo, escríbele No mames Cabe aclarar que No sucede tan seguido Ah, bueno Por lo menos Pero un día mi esposo Sí, no También nos estamos diciendo No, que pinche puta No, no tan seguido No, no, no Retiramos lo dicho Ah, no Pero un día mi esposo Me presentó a uno de sus amigos Y lo primero que pensé fue Este güey La de tener grande y ricolina Así que traté de que Tuviera la posibilidad Ahí sí ya regresaste a ser villana No, no, es uno de sus amigos No seas ojera Es que no hay límite, güey Es como la sinocerial Empieza con un gatito, güey Y ya Corteaste en un kinder Pa, 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 pa Sí Así pasa ¿Cuál sería el equivalente De ya un kinder? Es de la infidelidad Yo creo que una orgía en la iglesia Una orgía en la iglesia Sí, sería el equivalente A un kinder, ¿no? No, sería Con la orgía No, un familiar, ¿no? Ándale A su jefe Ándale Papá Ándale Tu papá Ese ya es el kinder Sí, sí, sí Así que traté De que tuviera la posibilidad De contactarme Y poder entablar una amistad Para después poderme comer Su pirulina Lo cual no había visto Pero imaginaba Que la tenía De a metro y medio Órale Para no hacerla larga Como la de Richie Te está tirando todo, güey Te está tirando todo No, pero me, güey Imagínate que me clavo, güey Y luego va y se coge a mis amigos Yo me culo bien rápido Y luego nada más Por pura vista Se imagina un verbo Me va a romper el corazón, güey Qué triste que des eso Ante la gente La gente piensa que es un verbo Dos meses en terapia A las pocas semanas Ya había pasado lo esperado Y teníamos una química increíble Pero un día de que nos vimos Este güey intentó darme Por el nudo de globo El cual ya lo había aclarado Anteriormente Que por ahí jamás Ya que me daba miedo Y no me lo habían inflado Pero qué cabrón Como los hombres decimos Eh, vas a ver Eventualmente lo voy a negociar Te dicen jamás Y tú dices Ah, vas ubicando Ese nivel todavía no se me desbloquea Fechas de calendario Veses que te luciste Ya estás siendo infiel ¿No? Pues el culo Oye Ahora resulta Por lo menos dame a mí Por lo menos dame a mí Una cosa que solo me des a mí Güey Yo tenía una valedora Güey, por Dios Que ella igual Ahorita que me lo recordaste Que engañaba a su vato Güey, pero nada Es por el culo Porque decía que ella Nunca iba a engañar Que la panoche Era pa' ese güey Y que a todos Le siempre anal Decía güey Yo siempre Siempre anal Pero la panoche Es de ese cabrón Y será pa' siempre No mames Imagínate el güey Que de repente se asoma ahí Así que no se lo acostumbra a hacer Normalmente Güey Le voltearon el calcetí Como se imaginan Terminé llorando Y recordándole a sus antepasados Lo corrí de mi casa Y hasta la fecha Que les escribo Que les escribo esto Siento que traigo Cola de mandril Espero puedan reírse un poco Con mi anécdota E inviten a los vatos A informarse Antes de intentar hacerlo por ahí Saludos Y gracias No, pues ese güey Si se dejó ir ojete Güey Que no te Bueno, resulta que se las cuentas Gracias Oye, ¿me no quieres más hielito? No, está chido Sí, no hay falla No hay falla Entonces tú no hayan Dice, no, no estamos chidos ahorita Tenemos todos saludables A ver, ¿me echas a mí también? Sí, a huevo Ya tienes pedos con las marcas Y aquí va No hay pedo Pues no, idealmente Nos gustaría que alguna Nos diera mucho barro, güey La verdad Pero no es como que Ya hemos dicho abiertamente Nos casamos con la que sea Mientras sea legal A mí me vale verga Sí, a huevo, güey Sí, porque luego Pato Pascual Trae ahí unos giros muy raros No se sabe, güey, no se sabe Es una cooperativa muy extraña Oye, ¿qué pasó con el Con el mítico video De Del punto? Se supo que fue un desmadre Que lo tuvieron que bajar Fue porque Pues ya de plano les dijeron ¿Sabes qué? Mejor bájalo No, pues Oye, es un tema Del que ya ni hablan Todos Más bien Más bien Todavía los tiene nerviosos Ese tema Cada vez menos Cada vez menos Ya nos quitó el sueño Que te han que quitar A ver, con lujo de detalle Y poniendo en contexto O sea, digo Al final del día Cumplieron con lo que les pidieron No tendrían por qué Seguir teniendo un problema Con ustedes Ellos siempre Eso decimos nosotros Ojalá Pero ayer mataron a mi perro ¿A quién le metieron el susto? ¿A uno o a los dos? Pues a mí me hablaron A mí me hablaron Por teléfono Fue una llamada Como De esas que piensas Que es un amigo Bromeando ¿A poco sí te sientes bien verga Hijo de tu puta madre? Y tú ¿Lalo? Y tú todavía No me siento Soy una verga Pasa, pasa Sí pasa que Le contestas con todos los huevos A ese número Que dice desconocido Igual es un amigo Y ya cuando vi que seguía hablando Con ese mismo tono de voz Me dijo Si ya sabes quién soy, güey Y yo ¿Groso? ¡Órale! Le dijo ¡Órale! Y es que bueno Dando un poco de contexto Estás jurando Que ya viene la frase De Pero dile cómo suena ¡No me acuerdo! ¡Estás en el Panda Show! Hubiera soñado Que hubiera sido una llamada ¡Mamá! 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 No, por haber decías Poniendo en control Poniendo en contexto Tenemos un programa Que se llama Dando el Roll Un nuevo concepto Donde dos comediantes Nos sentamos a platicar Nuevo, novedoso, güey Pero vamos a diferentes lados Y se nos hizo chistoso Grabar un episodio De El Punto Y también nos invitaron Hubo un güey Que nos invitó a grabar ¿No les interesaría Venir a grabar aquí? No parece que ustedes Están queriendo chingar a alguien Y subiendo como Una investigación Está bien chido este punto, pal Me dejaron grabar aquí Aparte, no es bien barata la piedra Para que todo se entere Aplica la promoción ¿Cómo te encuentran en Insta? Nada más no le mandes mensaje por Insta Dice que es noventas Noventas No se vean rostros Ni den ubicación Ni nada Ni griten tanto Ni griten tanto Pero ya estando ahí Entonces ya lo ejecutamos Y pues salió un episodio bueno, ¿no? O sea Sí, yo lo vi Estaba muy verga En una parte Podría ser un poco incómodo Donde nos chacalean Pero pues era El mismo juego Que tenemos siempre, ¿no? Sí, sí Jugarle al verga, ¿no? Así, güey Y ya después El episodio iba funcionando De maravilla Gracias al morbo Dijimos de aquí para arriba, Josué De aquí para arriba Este es nuestro puto salto Esta madre va a hacer ruida De aquí, güey Y vaya aquí Y vaya aquí Sí, güey Sí, güey Sí, sorrida, güey Sí Entonces al otro día El güey que había contactado El güey que nos había contactado El punto Resulta que no era el bueno De el bueno, el bueno Era el bueno Él nos dijo que era el bueno Era de los buenos Pero todavía había alguien más arriba Es el que te dice que es este Director general Pero es RP, ¿no? Sí, güey Bueno, de tampoco Los quieren vender No, no, no No, él es Don Prus Ultra No, es verga, verga Sí, no, lo que voy Es que era de los vergas Pero resulta que había Un verga todavía más arriba Siempre 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 hay un Bowser más grande Sí Y ya Entonces Ya no me marcó a mí La persona Porque yo podía identificar La voz de la persona Con la que se rey Ese trato Y me marcó otra persona O sea Y entonces fue ahí Donde me llamaron Un poco amenazante Por favor Please Por favor Baja el episodio Igual O sea Fue muy violento Como Hacernos saber Que sabía Donde nos movíamos Y no pusimos resistencia Tampoco Sí A Chile A Chile sí saben No, pero aparte Te brillan los datos Como de Claro Que te dicen tus horarios Tus direcciones Nombres de tus familiares Hasta cosas que ni sabían Pops Sí me topan Ay güey No mames Eres opositivo Ellos sí encontraron A mi jefe Sí ¿Sabes dónde está Luis Miguel ya metiéndose El punto Un primo que llevabas Ocho años buscando No mames No mames Que lo encontraste Dile que ¿Qué se hizo ese punto? Lo bajo ahorita ¿Dónde está Luis güey? Guau güey Sí güey Entonces sí no Fue una amenaza Y sencilla O sea tampoco fue Contundente No es que le haya dicho El Josué Ah como ves Pues a lo que tope No tampoco Afortunadamente Que quedó en una llamada ¿No? Sí Y ya fue como Ok Está bien Sí señor Ya lo estoy bajando Ahí estoy Y ahorita no queda Ni rastro Ese pinche episodio Si no no iba a quedar No Que lo han subido Y otra vez Nos encargamos De que se baje Porque lo volvieron a subir Por más que lo suban En cachos Y luego lo regresan A ustedes En cachos Y sí güey No Qué cabrón güey O sea qué lástima Que se dio así Pero para mi gusto La neta están haciendo Cosas muy vergas Esa era una gran idea Se subió Y se veía que El porqué era una gran idea Qué lástima Que pues si no No nos dejaron volar No nos dejaron volar Sí No nos dejaron volar Volaron muy cercano Volaron las alas Volaron las alas Sin plomas Sí caro No sus motivos Tendrán los caballeros O como el que se te envergó El que se te envergó Cuando le ofreciste Chupe güey Le dijiste Cuál te gusta más Este o el otro Que se te envergó ¿Por qué piensas que yo tomo Pendejo chinga tu madre? Estás casi cabeceando Ahí en la banqueta Con un perro abrazado O sea juzgón O sea Eso era lo Cualquiera hubiera pensado Estás jugando por Diana Aquí Estás cabeceando Con un perro abrazado En la banqueta También dices Güey pues yo qué voy a saber Yo te ofrecí un pomito Es que no viste ese clip De cómo le ofrece un pomo Un cabrón Y hay que mencionar Que el Tonayan O sea toda la banda Como ama la caña de oro Los teporochos La banda del espadrón O sea ya El Tonayan ya está Ya lo reemplazaron Más de cinco güeyes Me dijeron No mames Esta madre te deja ciego Pero qué tal la cañita La cañita no No güey Se le echaban con un amor güey Bien rico Te deja ciego Con su diálisis de fuego No güey Esa madre no güey Son unos putazos Pero sin lentes Que habían bien sabrosos De lejos güey Pero sin lentes Sí güey Eso sí Te he visto que te he viendo Era lo que decían Pero yo les decía Que yo nunca he visto Un teporocho ciego Por ejemplo Eso sí güey O sea A mí se me hace una mamada Es que ya no saben Cómo llegar a la gran ciudad De repente un día se pierden Y ya Pero Yo era de México Todos los cieguitos Que piden feria güey No son teporochos güey No Eso sí Sí es cierto güey Yo te digo la teoría De que quizá Lo cabrón es que saben Dónde pedirla güey O sea como que no sé Si ya lo tienen Muy bien aprendido O lo tienen que hacer Todo el día Y no te toca verlos Cuando no hay gente Ellos saben que En ese semáforo Llegan coches güey Pero qué tal Que si ya cerraron Esa avenida güey No saben que Tienen que pasar por ahí güey Está más difícil güey Está más difícil No como no güey Un saludo Un saludo Yo tenía la teoría De que quizá dicen Que es ciego Se esparció como el rumor Porque pues Los teporochos Sí son violentos Eso sí Son muy violentos Y quizá alguno Le pegó como a su mujer Y se justificó No hombre Creo que la bebida Me está dejando ciego Puede ser Puede ser Cree que eras mi pana Te desconocí Pensé que querías Allanar mi caja Pensé que te ibas A llevar mi cobija Pero Creo que el problema Es esta sucia Sí Mejor Solo hay que comprar Caña de oro Solo hay que comprar Caña de oro Está huevo Está huevo Sí puede ser Es buena excusa A mí me suena más Así güey Porque No hay otra explicación Pero aquí ya estaba Soltando el chingado Pensé que te ibas A llevar mi cobija Sí Órale Pero Pero por qué me decías Hija de tu puta Es que yo Yo desconozco Cuando me Ya te he dicho Que me desconecto No mames No mames ¿Qué mamá? A ver Eso sea lo que hace Que ya pierda la cabeza Sí güey Con un topol 8 No te puedes meter Ni con su cobija Ni con su perro Ah sí güey Su cobija Y su perro Son intocables Sí güey John Wick güey Sí Ni su cobija Ni su perro Deberían de ser Una peli De un John Wick vagabundo Que todo gira alrededor De que le robaron su cobija Y le robaron su A huevo ¿Qué otro vagabundo Así de espaldas En un basurero Con fútbol Así Le mataste a su perro Hijo de puta A ver Resulta que en 2022 Me fui a la playa Con mis amigos Por una semana Y nuestro último plan Sería ir a Cocobongo Antes ¿Qué lugar bro? Sí está muy cabrón Ese lugar Este El único atro que me gusta Del mundo güey Yo no quedé Yo tampoco Es el de el Spider-Man Ajá Es que sale la máscara Todo lo visto en historias Ay hermano Dando el run El Cocobongo Hay que ir una vez Ya güey Ándele uno Y también les marcan ¿No? Y también por allá Les marca Batman Bajen eso Bajen eso Soy el Spider-Man Enano Y nuestro último plan Sería Cocobongo Antes me había tejido Un top muy cute ¿Qué cago que Ella se tejió su top? Vamos a ir al antro Ay aguántame Aguántame hermana Dame dos Me tejí un top Muy cute Pero estaba muy escotado Y nunca lo usaba El pezón saliéndose De los texos Lo bordó bien mal Piche huevona No quiso hacerlo Más grande Piche bordado Bien burdo Se sale en media teta Una copa A Y una doble D Todo dispare Así que me lo llevé Ya que pues Playa es playa Llegó el día de Cocobongo Y decidí estrenarlo ahí Más que nada Porque ya no tenía Nada que ponerme Cuando íbamos saliendo Lo sugirió Cuando dijo que cosió el suyo Lo sugirió Cuando íbamos saliendo Me di cuenta Que estaba mal hecho Porque me lo tenía Que estar acomodando Y ni qué decir de mis tacones Dos cajas de Andrea Porque me lo tenía Que estar acomodando A cada rato Si no quería Que se me saliera Una lola Pero ya no podía Hacer nada Porque íbamos tarde Ya en Cocobongo Empecé a tomar Y pasármelo bien Hasta que me dejó De importar Que me tenía Que acomodar El top Me subí al escenario Con mis amigas Cuando una chava Me empezó a gritar Desde abajo Que se me estaba saliendo Pero yo la ignoraba Y luego unos amigos También me empezaron a decir Estaba pasándola tan bien Y aparte ahogada Que me valió Después me fui a ligar Con un gringo Hasta que llega una señora Y me empieza a decir Cosas en inglés Yo la ignoré Porque yo no entendía Ni madres Y me dice Ah pero bien que se ligó Al gringo Ustedes que estaban Con las chichis de afuera ¿Cómo no? En el idioma Es el idioma Lo hablamos todos En el idioma De las chichis Ese braille Sí lo ubico A ver Bájale tantito Al volumen A ver Sí, sí, sí Como barrio Ahorita Mis amigas Me agarraron Y nos fuimos Porque ya estaban cerrando Total que Al siguiente día Amanezco hecha basura Y con el top A un puesto Checo mi celular Y me encuentro Como tres fotos Con el gringo Y la chichi de afuera Y luego todos Mis amigos Diciéndome Que la señora Que me estaba gritando Era la mamá Del gringo Ay que oso Aún le guardo rencor A ese top Pero ni modo Free the nipple Y suertudos Los que estuvieron ahí Saludos al Coco Squad Y a los cotorros Los amo Cómo se agradece Siempre ver un pezón Sí Es tan gratificante Foto fake De llevar A ver Sí, foto Porque aparte Si lo tejió Debió de haberle tomado Muchísimo O sea Debió de haber tomado Esa decisión Unos dos meses antes Sí Era el cover De Coco Bongo Una blusita Sí, güey Sí No terminó La maestría Por hacer ese top Y ya lo acabó Chale, güey Chale, güey Cuando tenés la mamá Yo sí soy ese gringo No, güey Mamá A quitarme una roja Con las chuchis de fuera Le doy una bofetada A mi santa madre, güey Que Dios me perdone Usted no se meta Me estás quitando La comida de la boca Los alimentos Son sagrados Usted lo ha dicho Sí, güey Es mala anécdota Cómo te cocleo Tu mamá En Coco Bongo O sea, tú Ya traía la teta De fuera No, mames Se sacó la teta Desde que me vio, güey Y me dijo ¿Cómo ves? Esto es pa' ti, güey Y luego Qué mala jefa esto ¿Ustedes recuerdan Alguna humillación De su jefecita Hacia ustedes? O veces que sus mamás Los hubieran cachado Fajando morrillos O sea, cuando así Todavía te regañan Es que mi mamá Me tuvo chava, güey Y como que agarra el pedo Acá, chido, güey Pero pues sí me Sí me Las vergüenzas que pasó Era que me metía de borracho Que yo iba a la tienda, güey Y pues me tardaba Tres horas en la tienda, güey Y ya andaba hasta el culo Ya cuando se enteraba Por lo que De lo que me mandó Yo estaba caguamiando Acá con la banda Y llegaba acá O sea, mandarme la verga Unos chingadazos Era como la vergüenza Más que de Con media docena De toda la que te pidió, ¿no? Sí, güey No, no, mames Sí me mamaba Pero así de Como de eso De coger Como que siempre fue muy Acá, sí, agarró el pedo Se le dice No, mames, jefa Me tuviste a los 16 Y no quieres Sí, a ver Dime ¿Y quieres tener esta plática Conmigo a los 22? Sí, yo creo Por eso también ¿Qué pasó, jefa? Sí, sí A mí más vergüenza Es como de centro comercial Como de Que mi mamá se queja de algo Como cuando va a reclamar algo Reclama Ah, sí Mucho Ah, tienes mamá Mamá de que ¿Tienes mamá que quiere hablar Con el gerente? Sí Sí, sí Que se espera, eh Que hace valer sus derechos Ah, güey Pero es que yo compré Yo compré No, señor Sí No, güey Eso sí es como Siento mucha, mucha pena Y mi mamá como que se daba cuenta Porque pues yo le decía Ya, mamá Cállate como de Y se emputaba más, ¿no? Sí, sí, sí Como de Nada más es una tostadora, mamá Y cállate Y se emputa más Y ya es como de Si no vas a estar aquí sirviendo Entonces llégale a la verga Y con tu mamá A veces así desde lejos A mi mamá Viene emputada El mostrador De atención a clientes Esa es la máxima Que me ha hecho pasar vergüenzas Mi señora madre ¿Tú, mi May? Sí, yo tengo una muy puntual Donde pues me daba clases, güey Y me decía que si me portaba mal Me castigaba el Xbox, güey Ella estaba ¿Tu mamá te daba clases, güey? En el salón Sí, eso sí Eso Ah, ¿cuál te lo sacó en todo el salón, güey? No mames Está culero, güey Sí, ya curamos esas heridas, ¿no? Pero ahí, hijo de mí No mames Y toda la banda ahí Todo el salón, güey No mames Por eso hubiera cagado Memoria Sí, güey Sí, tendrás que ser, güey Igual te forjó, güey Me forjó, güey Me forjó Gracias, madre ¿Tú, mi May? No, yo, mi mamá se avienta ¿Por qué soy calvo prematuro? Ese estrés no se madera Mi mamá se avienta Unas guaychicanadas, güey Sí, a mí eso es lo que luego Me da mucha pena, güey Las guaychicanadas Que luego se avienta mi mamá Así cosas que digo No, eso no lo digas nunca Más que en tu casa, madre Conmigo, nada más Acá, en corto Ya está ahí Son gays, mamá No, no No es porque no quieran, mamá Como que lo voy a malacostumbrar Es una propina Sí, como que mi mamá Aparte tiene una personalidad Muy inocente Y entonces como que nunca se le dice Lo dicen así, sí Sí, nunca lo dicen con maldad Pero igual que hay muchas veces Que la tengo que detener Sí, o sea, no es malintencionado Pero luego quizás un poco De poca conciencia de clásico Ajá, o sea, como que creo que De repente como muy en su burbuja De clásico que habla desde su privilegio Sí, sí, sí Mamá, como querido ¿Qué pasa? Si dices eso No digas públicamente Mamá, ¿qué dijimos de frietito? Se llama Lalo, mamá Se llama Lalo No, no trabaja para mí Trabaja conmigo Es mi amigo, mamá No, no le voy a decir Que vaya al oxo por tu cigarro Y para tu mayor información Le va verguísima, ¿eh? Ay, güey Y eso, güey Qué lástima que es Jotito Y esas cositas de acá Sí, güey, sí Ah, pues se disfrutan igual No, mira Y al final entiendes que No nace de una mala intención, güey Ninguna de nuestras jefecitas Son malintencionales No conoces a su jefe Que sí, no la conoces Y bueno Voy a leer una más Venga, venga Esta dice así Hola, cotoros Hoy les vengo a contar Cuando me cagué Voy a encerrar Con una cosa escatológica Venga, de caquita Caquita rica Bien, bien, bien Caquita rica Hablamos mucho veándonos Hablamos mucho veándonos hoy Caquita rica Es que no hay caquitas Que no están ricas Sí Ay, güey ¿A poco no sales del baño? Cuando estás solo Y aparte me dejaste apestosón Que hasta tú te sorprendiste Y dices Ah, caquita rica Que hasta vuelves a entrar Para leerlo O sea, no de que la pruebas Pero Pero de que te sientes rico Después, güey Luego hay otras Que como si salían radioactivas ¿No? Te dejan el ano así Chillando También para qué le pongo yo Tabasco al Big Mix Es que solo yo Desayuno a tú Una luna de la mañana Tabasco Ajá Iba subiendo las escaleras Y ya traía a el Jordan Colgando del anillo Me bajé los pantalones Para ya nada más llegar Y soltar la cagada Pero el detalle Es que traía de airrea Y cuando la estaba subiendo Ya ni la pude aguantar Y me cagué Todas las escaleras Estaban cagadas Y lo peor fue Que en casa de mis suegros Nada más escuché Como dijeron El perro se cagó Max Pinche mierda Ahí con romeritos Un chingo No mames Un papel Un papel sucio También ahí tiré Dice puto En un escalón Con mierda Max ¿Tú escribiste puto Con caca? ¿Otra vez? ¿Quién le volvió A dar elotes Al máximo? Yo limpiando Las escaleras Con papeles de baño Rápido Antes de que subieran En eso Los veo subiendo Y me ven limpiando El suelo Y nada más Empiezan a cagar de risa Y me dijeran Que si quería cambiarme Les dije que sí Pero de casa Y desde ahí El hermanito de mi novia Me dice El cagadas Nunca quiero ir a la casa De mis suegros Por pena Solo voy cuando mi novia Me dice que es algo Muy importante No mames No mames Está bien ojete O sea Difíciles escenarios Se equiparan ¿Por qué no verías Más a tu suegro? A zurrarle las escaleras A tu suegro No mames Y luego de chorrillo El chorrillo Cuando Emputa más Un día que tu perra O tu gato Te hace chorras Dices No mames ¿Por qué güey? ¿Por qué güey? No mames Cágalo Estoy en una vida Que ya quisieran Muchos perros Y eso es en un patio Que puedes nada más Echarle a alguien Que le puedes echar ¿Cuándo es tu yerno? En las escaleras Sí, güey No mames Sí, con chorras No, güey No, está chido La cocina, perdón Chico de toallitas Con mierda Disculpa Una cuerda Y un banquito ¿Qué tanto Me estoy perdiendo El perro de su hija? Sí, sí Volteas a ver A tu novio Así como No, sí regreso Me cae que sí regreso Me cae que sí regreso No mames, güey A mí me va Es que el chorro Nunca te va a avisar No, güey Oye, deja la vara Deja la vara Muy abajo Para un próximo yerno Sí, güey Con que no se cague, güey Con que no se cague, güey Sí, ya Con que si se caga Que se cague afuera Si quieres Estoy en el patio En el patio Sigo queriendo a mi lleno Que es la historia Que siempre cuesta el suegro, ¿no? Puedes creer que el anterior Se cagó Pero tú sí me caes bien O que 18 años después Que sí se quedó con él Y lo sigue molestando con eso El día de la boda Acá, ¡Carlos! Yo de suegro No lo dejaba en paz Esa culera, güey ¿Ustedes regresarían? Hoy ya con él A ver, güey ¿Te pasó al mes De salir con él? Es que sigues con ella Pero ya regresar a esa casa Ya está Sí, ya no, güey Ya no Obviamente ya no eres bienvenido La verdad, güey Sí, güey Es de ley, o sea Aparte Se vieron limpiando En tu casa Ya no eres bienvenido, güey No importa No importa Bajo qué contexto, güey Aunque haya sido incontinencia Del abuelo Ya si te zurras en la casa Ya no vienes, güey Si quien sea la persona Ya no se la permite Tú aquí ya no estás invitado El dolor de mierda de humano No se va tan rápido, güey Se queda en la psique, güey Que el suegro dice Mira, yo tolero muchas cosas Pero ya te platico Que se zurran Esos desafiarme, hija Yo soy de mente abierta ¿Qué te dije de tu hermanito? Te hubiera cagado el pecho La escalera, no chingues Pues muchachos Después de esta anécdota de cagada Cerrando el episodio de Manía Escatológica Ha sido un placer Muchas gracias Algo que quieran platicar Anunciar Además de su show que ya Su show, su programa Ah, si se vale Sí, claro O sea, hay que que Jerry lo haga Pero Ah, eso sí Bueno Yo voy a tener la fe en mi Jerry Tengo mi próxima gira de stand-up Lalo y se harán nuevos éxitos Solo para adultos Vamos a estar ahí Vamos a arrancar aquí En 10 fechas En la Ciudad de México Verísima En distintas delegaciones Y está a 200 pesitos El show más barato De stand-up De todo Y con muy pocos Con el estándar de calidad Exactamente Si da algo para la opinión De un caballero Sí Y pues dando el rol Y dando el rol Vean, dando el rol Estamos subiendo episodios Lunes tras lunes Sí, así es Visitando diferentes lugares Y pues ¿En qué canal lo suben? Mode Mode, es nuestro canal Mode, es un canal que abrimos Que queremos subir como cosas de más De comedia de nuestros compas A huevo Pero pues arrancamos nosotros dos Ahí para Para darle la patadita Muy bien Pues déjales La patadita La patadita La patadita La patadita La patadita La patadita Regresamos 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 Ah, escuchando Caballeros Nos despedimos De un episodio más Espero la hayan pasado increíble Chinguen No es cierto Besos Siempre agradecidos De que nos escuchen Les mando un beso Donde lo quieran Adiós producción ¡Gracias! ¡Gracias!